Cristian Presichi, L. C. Ortiz y Richi Pedrosa cierran ahí la tanda. La defensiva por parte de los aceleros de Monclova, de izquierda a derecha. Antonio Lama, Zamadeo Sazueta, Manny Rodríguez y Tim Torres en la inicial. Es que la zona no te está que arde. Haciendo un completo... Aglomeramiento ahí en la parte media del standing. Cuando hace swing, se poncha tirándole Julián Castro. Tres bolas, dos strike, protegiendo su zona, Saúl Soto. Ahí viene el lanzamiento. Lo ponchó. Lo dejó pasar Saúl Soto y se quedó ahí en el centro del plato. Forma de tomar turno. Y que en el último momento... Que viene con el swing. Tirándole y se poncha. Engañado completamente. Era infielder. Curva venenosa y se ve el ponchado. Un ponche más para Josh Lowey. Cayó el tercer out del número... El número siete de Lowey. Ahí viene a la chiva Miranda y a Omar Rojas ahí detrás. El otro es Ernesto Zaragoza, el que estaba en la izquierda. Lanzamiento viene. Otra curva al suelo. Abanicó y se ponchó. El segundo de la tarde noche para Pedrosa. Se han ido ya siete aquí en Aguascalientes. Duelazo. Uno a cero. Aguascalientes al frente.